Bienvenidos a Anacleta, ideas que se pedalean. Laura Núñez es su creadora y es la mente detrás de esta excelente iniciativa que sin duda alguna crea la mejor indumentaria para nuestros ciclistas en la capital del departamento del Tolima. Ella es una diseñadora gráfica y una ciclista urbana, así que acompáñenme a conocerla y que nos cuente todo acerca de Anacleta. Bienvenidos a mi taller y a este emprendimiento que se llama Anacleta, ideas que se pedalean. Es un emprendimiento local y una marca creativa generadora de contenido a través del diseño gráfico y la ilustración. Los productos que fabricamos, todos son productos marca propia. Anacleta es una empresa legalmente constituida y una marca registrada. Tenemos canguros como estos, fabricamos cuellitos como estos que son buff. También tenemos una línea muy especial en compañía de mi socio Carlos, que es de fauna nativa, fotografías originales de especies nativas. Fabricamos también gorras para eventos de ciclismo, como esta travesía que hubo en el Líbano hace unos días. Nuestros cuellos vienen también con las etiquetas de presentación, donde vienen las instrucciones de uso. Camisetas personalizadas para salir a correr, como estas que ven acá. Las gorritas que las pueden usar así o también las pueden usar así. También tenemos tulas para los deportistas con reflectivo y por supuesto los mejores cuellos para que se protejan del sol y del sudor. Así que los invito a todos para que me sigan, para que conozcan más de mi trabajo y vean lo que hacemos en Anacleta Raya al Piso Style en Instagram y en Facebook como Anacleta Style. También me pueden escribir al 313-336-4631. Y me encuentran los fines de semana en la ciclorruta del aeropuerto o aquí en mi taller en el Jordán Séptima Etapa. También hacemos entregas a domicilio y envíos a todo el país. Así que anímate a seguirme. Anacleta Style. Agradecemos a las entidades aliadas que apoyan el programa de MD Micronegocios y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nos vemos en el próximo Micro Recomienda. Chao, chao.